Un bus de la cooperativa Reina del Camino que cubría la ruta Quito-Manta sufrió un accidente de tránsito en la vía Achone en el sector Flavio Alfaro, provincia de Manaví, la madrugada de este 22 de mayo de 2024. Se confirmó tres fallecidos y varios heridos. Entre los fallecidos consta Bill Carrillo, quien se desempeñaba como asesor del asambleísta Carlos Vera. Carrillo era oriundo del cantón Montecristi y retornaba de la capital ecuatoriana luego de cumplir labores en la Asamblea Nacional. Se desempeñaba como asesor del asambleísta manavita Carlos Vera Mora del Partido Social Cristiano. Precisamente Carrillo había compartido imágenes de sus actividades en la capital ecuatoriana. La última de ellas fue junto al asambleísta Vicente Tallano, de la bancada social cristiana. El EQ911 coordinó la movilización de personal y recursos técnicos del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional para atender este siniestro. El bus quedó volcado a un costado de la vía. El conductor que cubría la ruta entre ambas ciudades se habría chocado con un árbol y luego volcado. Las autoridades competentes investigan las causas del accidente para determinar las responsabilidades.